La gente ahorita mismo está mirando como que más a lo natural, como que está empezando a valorar más lo que es la naturaleza, como que se sienten más conectados con eso y entonces el llegar en una comunidad donde ellos van a aprender de la cultura de una manera diferente, como nosotros lo tenemos pensado, va a ser como que muy interesante para ellos porque ellos van a tener contacto con parte de nuestro entorno y también van a conocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones de una manera pues que generalmente las personas no se lo imaginan, o sea como de caminar por un sendero aquí en La Guajira y en una comunidad de indígenas y donde ellos van a encontrar unas estaciones donde en cada estación van a encontrar algo diferente. Tenerife esa gente no se puede apagar la vida así, pero las personas no se pueden colarquear, tienen que ponerse en mayor parte de aquí, donde ellos van a encontrar cosas, pero no se puede apagar el uso de las cosas que sonreras, que no se puede apagar el uso de las personas, esta es una persona que sí le da mucha gente, La gente no se puede apagar la vida, Tenemos una persona, hemos traído a un trabajo, Gracias.